Sí, ahora a las 9, comenzamos con la peña. Tenemos muchas actividades en la sede, como ya saben, y estamos esperando 250 personas. ¿250 personas van a estar presentes en esta noche hasta las 3 de la mañana, decías? Hasta las 3 de la mañana, sí, y con músicos en vivo, con grupos de baile. Así que bueno, esperemos que sea una buena noche. A traerse un ponchito y bueno, a folclorear, porque acá vemos que ha quedado como un sector, como para que la gente baile también. Juan Arbiteli, sos presidente y bueno, tenés mucho que ver con esto, ¿no? Sí, básicamente lo que hemos hecho nosotros es prestar las instalaciones a Suma para colaborar. Es el pequeño grano de arena que podemos aportar ante tan importante labor que hacen las chicas y los chicos ahí de Suma. Así que cuando nos pidieron el espacio para esta peña, no dudamos en decir que sí. Nadie se resistió a Yelen. Están muy contentos, muy bien organizados, porque ya vemos que los conjuntos musicales, por ejemplo, la gente de Alma de Río, ya está en la vereda. Y les preguntamos, ¿cuándo actúan ustedes? Y dijeron, a las 10 de la noche. Ya están llegando todos puntualmente. Sí, por suerte sí, mucha colaboración de los grupos para que salga todo bien. Bueno, con la gente del club también, siempre hay exposición para todo, desde el momento en que le pedimos al club y cualquier necesidad que tuvimos para la organización. Así que muy agradecidos también. Gracias. 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 Gracias.